¡Suscríbete al canal! Estoy cabreando, cabreando con esos chicos porque estaban aquí de noche en el bosque. Se lo he dicho, estaba colocado en el bosque. ¡No lo sé! Le dije que perdió los estribus. ¡Tira! ¡Trompa! ¡Teta! ¡Trompa! ¿Por qué demonios cierran tan pronto estos locales? Esa es Maninimón y esa es Mami Bandore. No veo a Game Manfield. Debe ser su noche libre. ¿Bueno, esto? Tengo mis momentos. Y ahora te voy de escena y contento. Te digo a la doctora que no me ha olvidado. ¡No me ha olvidado! ¡No me ha olvidado! No me ha olvidado. ¡No me ha olvidado! ¡No me ha olvidado! ¡No me ha olvidado! ¡Gracias por ver el video!